Hey what up ex gente, como estan? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Shin Number 2, el día de hoy les enseñare a completar todos los desafios de combo del Kaioshin anciano, esto para que aprendan a moverse con fluidez, así como combiar de mejor manera, también porque les darán un logro al completar todos y será necesario para el video de cómo obtener todos los logros del juego. Entonces, para comenzar me saltaré los primeros 3 retos ya que como tal no son retos, literalmente son tutoriales que te enseñan todos los comandos básicos, así que no creo que sean necesarios de explicar, lo mismo puedo decir del reto derriba los fácil, sin embargo a partir de derriba los intermedio ya puedo comenzar a explicar un par de cosas, por ejemplo sé que a un par se les complica el siguiente comando de persecución, ya que si bien saben cómo mandar a volar al rival presionando Y más B o triángulo más círculo en play, el perseguirlos direccionando la palanca más A o X en play, es algo que por alguna razón no sale como debería, la razón de esto es sencilla y como tal la tiene el juego, ya que no siempre detecta la forma correcta del comando, para solucionar esto hay que presionar brevemente antes la palanca hacia cualquiera de los dos laterales antes de presionar A o X. Sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero esto es simple, vamos a presionar primero la palanca para cualquiera de los dos laterales e inmediatamente presionamos A o X en play con esto aclarado cuando debamos hacer la última combinación que consiste en lanzar a vegeta un total de tres veces, simplemente debemos arrojar a vegeta, perseguir y en cuanto hay un cambio de plano en cámara, volvemos a lanzar a vegeta y repetir el comando en pantalla, ya que ese es el timing correcto para este tipo de lanzamientos, en derriba los avanzado tampoco hay gran complejidad, simplemente recordemos el consejo de la palanca y así ejecutar el comando será sencillo, no importa qué tan largo sea dicho combo. Ahora, pasando a la primera parte de guardia perfecta, es realmente sencillo una vez que aprendes de timing, para hacerle guardia perfecta a vegeta simplemente debemos aprender de su ataque cargado, el presenta un destello singular que cubrirá por completo su torso, es justo en ese momento donde debemos bloquear para recibir su golpe cargado y así hacerle una guardia perfecta. Para la segunda prueba de guardia perfecta la cosa se complica ligeramente, ya que debemos intercambiar guardia perfecta con él un total de 10 veces seguidas, si fallamos una vez el contador se reinicia, por eso para esta prueba debemos fijarnos que vegeta hace un ligero paso antes de golpear, es justo cuando él realiza dicho paso que nosotros debemos bloquear, es muy difícil verlo por todo el polvo que se eleva, sin embargo la referencia visual es esa, pero si se les complica mucho eso, les recomiendo seguir con mi timing y contar. 1, 2. Dejando ese breve espacio entre el 1 y 2, siendo el 1 el golpe que nosotros damos, el espacio literalmente el cooldown del golpe y 2 nuestra defensa perfecta, sé que suena muy complejo pero simplemente lo siguiente, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con lo del golpe por la espalda la única dificultad que le veo es que el hijo de perra de vegeta aparece demasiado atrás algunas veces y eso complica acertar el golpe, sin embargo el comando es sencillo de aprender. Los combos con desaparición Z igual me lo salto, son extremadamente sencillos, pero si te complica algún combo por el timing no te preocupes, más adelante explicaré esto. Con el golpe fuerte yo en los inicios de Shinoverse no entendía por qué no se aplicaba y es el mismo problema que con la persecución, a pesar de que diga palanca hacia adelante más X, lo que debes hacer es aplicar brevemente antes la palanca e inmediatamente X para ejecutar el combo de manera correcta. Ahora, con respecto al combo del final donde lanzas a vegeta al final en combates reales, lo ideal es esperar un breve momento luego de arrojarlo para que este toque el suelo y su ataque lo impacte, pero en esta prueba debes ejecutarlo tan pronto o lances volando, ya que es lo que exige la prueba aunque no sea lo mejor en un combate real. En cuanto al paso de desaparición el mismo lo explican en el tutorial inicial que me salté y es exactamente lo mismo por lo que aquí me lo voy a saltar. Ahora pasamos con los combos, desde combo fácil la dificultad varía en cada jugador, ya que a diferencia de un juego de peleas el comando no tiene que ser rápido y preciso, tiene que ser con tu mirada directo en el personaje. Estoy seguro que ninguno tendrá problemas con el combo de puro X o puro Y, pero incluso a mí en el inicio se me complicó el primer combo de 3X y 2Y, ya que como les dije yo ni sabía que a los que debes de prestar atención es a tu personaje y no al comando como tal. Para entender esto vayamos cuadro por cuadro, los movimientos aunque rápidos no dependen de tus comandos, dependen de tu reacción a cada movimiento, es decir si tú presionas el comando de forma rápida tal cual viene aquí, lo más probable es que falles, lo que debes hacer es fijarte en la posición de tu personaje, como puedes ver 3XX me deja en esta posición, lo que debo hacer es presionar con este timing XXX y al ver esta posición presionar YY, como puedes notar en mi boss el timing es más lento a pesar de que el movimiento de mi avatar es rápido. Entonces lo que debes prestar atención es a tu avatar, la posición de tu personaje es como debes responder a los comandos a diferencia de un juego de peleas donde el combo debe ejecutarse con más rapidez. Ahora, con combo intermedio es igual, debemos prestar atención al entorno y a nuestro personaje así como su distancia respecto a Vegeta, ya que si ejecutamos el combo tal cual aparece en batalla jamás lograremos ejecutarlo. Debemos lanzar a Vegeta a volar, perseguirlo y esperar a que se acerque, no a que impacte con nosotros, solo a que se acerque, ya que si esperamos demasiado tampoco podremos ejecutar el comando. Como puedes ver espero a que se acerque lo suficiente sin impactar conmigo, ya ejecuto el ataque, realizando correctamente el combo. Con este consejo no deberías tener problemas en completar el resto de combos de esta prueba. En combo avanzado la cosa se complica, aquí debemos mezclar todo lo que hemos aprendido mezclando el timing de persecución con el timing de combo, ya que a diferencia del timing que acabamos de aprender, si usamos el mismo para arrojar a Vegeta jamás nos saldrá el combo, lo que debemos hacer es tan pronto ejecutemos los primeros dos golpes, presionar Y más B, perseguimos cual lo aprendimos antes, golpe y lanzamiento como lo hicimos al inicio de este combo e inmediatamente luego del lanzamiento ejecutamos la habilidad para realizar de manera correcta el combo. Con el siguiente combo igual tenemos que ver y reaccionar a la posición de Vegeta, quiero creer que ya todos sabemos el timing para ejecutar el inicio de este combo, entonces solo me centraré en el final, que consiste en una vez que Vegeta es lanzado contra el suelo, nos teletransportamos y ejecutamos el comando cuando veamos que Vegeta está por impactar el suelo, si lo hacemos antes no la daremos en el aire y si lo hacemos después tampoco, luego de eso solo ejecutamos la habilidad y el combo será realizado con éxito. El siguiente puede ser difícil de entender, ya que luego de perseguir al oponente, hacer la palanca hacia el frente no servirá para romper la resistencia a Vegeta, para esto tenemos que ver en que dirección vamos a llegar, por ejemplo si llego por la derecha de la pantalla, tengo que mover hacia enfrente y ligeramente a la izquierda la palanca, en caso de llegar por la izquierda pues movemos la palanca ligeramente hacia la derecha y adelante, para tener una mejor referencia fíjense en que dirección está la flecha roja y amarilla del centro, debemos mover la palanca en dirección donde apunte la flecha amarilla, luego de eso el combo es muy sencillo siguiendo las reglas de timing que ya les explique. Ya para finalizar queda el tutorial de ataque definitivo doble, pero el mismo es eso, un tutorial, por lo que no creo que se necesite mayor explicación. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de Rascali. Pues ya con esto terminamos este tutorial, espero les haya gustado, si quieren ver los combos con habilidades más complejos y con gusto se los compartiré, igual cualquier duda que tengan háganmela saber en los comentarios, sin más yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.